bueno acá estoy en el interior del balneario el muro ya pasamos las instalaciones caminamos un poquito bajamos una escalinata y hay como si fuese una para embarcación nada más que el agua ya lo ha cubierto a la pasarela y vemos todo el paisaje puntano en pleno invierno pero de mangas cortas y allá sigue testigo nuestro viaje la luna casi llena todo bien agreste por esta escalinata subimos bajamos y ahora vamos a subir hermoso hermoso lugar bueno ahora vamos a hacer silencio y disfrutar de él 3 2 3 4